A BELA 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 Una, una, por favor, estren detrás. Es que somos hermanas, venimos juntas. Lo primero que hay que educar cuando uno llega a otro país es el paladar. Esto es la madre patria. Esto ahora es la puta madre que nos parió. Ustedes no se han fijado bien, pero en este país hay tipos que están mueris. ¿Y es facilidad con las españolas? Las españolas son calientes. Lo que pasa es que no lo saben. Y de oculto, pésame. Qué rico. La salida de las cubanas sabe distinto a la de las españolas. Yo no las puedo mantener para siempre, y menos sin papeles. ¿Es verdad que tú sales con ella? Pues si la quieres, déjala en paz. Porque bastante problema tenemos nosotros ya. Necesito permiso de trabajo. Eres un mentiroso y un tramposo. Maricón, cojones, hermano, cerdo, cabrón. A Cuba no regreso. Cubano, te deshidraga. No quiero más mentira. Quiero la vida que vine a buscar aquí. ¿Y los demás? ¿Qué crees que hemos venido a buscar aquí? Oye, cubanita, que te vaya bonito. 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 Gracias por ver el video.